El contundente mensaje de Uribe al gobierno petro. Llebra la economía de los ricos y con subsidios administra la de los pobres. El exmandatario colombiano recordó la situación política que vivió Venezuela con Hugo Chávez. El expresidente de Colombia y líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez arremetió de nuevo este domingo contra el gobierno del presidente Gustavo Petro por el manejo que le está dando a la economía y dejó clara su postura frente a lo que está ocurriendo hoy en el país. El mensaje del mandatario publicado a través de su red social X fue claro al hacer una comparación de la situación actual de Colombia con lo que pasó en el vecino país de Venezuela bajo la administración del fallecido Hugo Chávez. Fue claro el consejo de Castro Chávez, le dijo, acabe la economía de los ricos y administra la de los pobres, pero primero gane las elecciones. Hagan la campaña contra la corrupción y la inequidad. Como candidato, dé confianza a la empresa privada y a la prensa, expresó Uribe. Recordando el consejo de Pirel Castro, el exjefe de estado resaltó también que le dijo que se hiciera elegir por el pueblo debido a que hoy no se puede llegar al poder a través de la lucha armada y que de ahí en adelante debía controlar las elecciones. En Colombia ya se ha debilitado la economía de los ricos, entre comillas, y los subsidios para los pobres se quedarán sin dinero en pocos años. Resaltó el exmandatario, haciendo referencia a la situación actual que vive el país. También resaltó que desde el gobierno Petro se han cambiado las reglas de juego a muchos sectores de la economía y puso como ejemplo el caso minero energético. La falta de compromiso del gobierno para liderar las comunidades ha hecho que fracasen los proyectos de energía renovable, señaló. Además, insistió en que ahora será difícil que vuelvan a confiar en Colombia, debido a que los temores también se vienen sembrando sobre el capital privado de salud y de pensiones, haciendo referencia a la aprobación de la reforma el pasado viernes. ¿Será que vuelven después de que los están expropiando? Se cuestionó el líder del Centro Democrático, quien asimismo recordó que el agresivo discurso oficial contra la empresa privada genera toda la desconfianza, el pánico, eso es inseguridad, violencia política. En su mensaje a la opinión pública, Uribe Vélez también se refirió a otros sectores de la economía como la vivienda y la infraestructura, las cuales están paralizadas, especialmente esta última que pareciera que está en un invernadero estéril de tiempo que el país pierde. Han expropiado las utilidades, las ganas de invertir y el ánimo de generar empleo, resaltó el exmandatario al tiempo que mostró las preocupaciones que por estos días rondan a los empresarios y emprendedores que quieren salir adelante en Colombia. Quienes pagan impuestos están en niveles tarifarios altos de la OCDE, tanto en impuestos personales como en corporativos. Las tiendas están deprimidas por el nuevo impuesto a los alimentos básicos, cuando debieron dar un tiempo de transición, explicó. Haciendo mención a la reforma pensional que fue aprobada el pasado viernes, Álvaro Uribe resaltó que, con la estatización del 78% de las futuras cotizaciones pensionales, pretenden alegrar a los adultos pobres con subsidios que iniciamos hace años y que tuvieron una buena tendencia de incremento. Frente a esto señaló que es malo porque no es sostenible con la caída de la economía privada. Además, que con el excesivo avalúo multipropósito, se presiona a los empresarios del campo a buscar vender la propiedad al gobierno. El pueblo venezolano no se dio cuenta del daño chavista sino muy tarde, mientras el gobierno gastaba en subsidios para bienes importados. Un alto porcentaje de los 60 mil millones de dólares de exportaciones petroleras expropiaba y destruía la empresa privada, resaltó. El pueblo venezolano vivió una fiesta con bienes importados y subsidiados y no se dio cuenta del daño. Cuando vino el deterioro tecnológico, la caída de producción de petróleo y la baja del precio, ya no podían importar tanto ni había con qué sustituir. La pobreza se subió a más del 80% recordó. En nuestro gobierno la inversión extranjera se multiplicó por 3, indicó el exmandatario, al tiempo que resaltó que el ingreso de cada colombiano era de 2.377 dólares y en 2009 subió a 5.211 dólares. Las siembras agrícolas aumentaron más de un millón de hectáreas. Destacó que los estímulos tributarios que se dieron en su gobierno permitieron el primer parque eólico en La Guajira. Además, crecieron las reservas de petróleo y gas y se pasó de cero a más de un millón de galones por día de combustibles biológicos. Fue una política de creación de riqueza, que por primera vez mostró una mejoría en el coeficiente Gini de equidad en el ingreso. No fue una política de concentración de riqueza, fue de creación de riqueza para financiar lo social, señaló. Finalmente, señaló que este gobierno cumplirá e incumplirá. Cumplirá con la recomendación castrista de eliminar la economía de los ricos. Incumplirá con los pobres a quienes llevará a la penuria. Pasando por alegrías de subsidios y discursos transitorios, todo calcado de Chávez. Con fuerza tenemos que derrotar este neomarcismo. Se necesita claridad y determinación para bajar los impuestos. Deben ser la estructura de estado burocrático, la confianza y estabilidad a la empresa privada. Concluyó Uribe Vélez. Gracias.